La verdad que un placer venir siempre a esta cancha y bueno, cuando me hablaste para hacerme una nota me pareció muy interesante el gesto de recordar y difundir lo que logramos que la verdad que no fue poca cosa ni fue fácil, así que me prendí enseguida y muy contento. Bueno, como para hacer un análisis rápido de este año, la verdad que un año jodido para todos no hace falta que explique más, ya se sabe, pero bueno, poniéndole el pecho, tratando de entrenar con los chicos inferiores como se puede, ahora los protocolos por ahí están un poco más permisibles y el entrenamiento cambió, se puede hacer cosas más en conjunto y bueno, tratando de motivar a los chicos que como bien digo son chicos y por ahí lo único que les gusta es jugar al fútbol y el venir a entrenar y no tener competencia los fines de semana por ahí está jodido pero bueno, de a poco vamos sumando más chicos y la verdad que tienen mucha voluntad. Y en primera bien, entrenando dos veces por semana, también como se puede, con el técnico nuevo que a poco nos va conociendo y bueno, aprovechando todo este periodo que está en pausa como para conocernos y empezar de nuevo, tratar de ir por la defensa del bicampeonato. Seguro. ¿Cómo te encontrás con esta nueva función? Ya dirigís el año pasado creo, pero ¿cómo te encontrás con esta función de dirigir a los chicos? Que me imagino que es algo totalmente distinto a por ahí entrenar en primera, ¿de alguna manera también se arranca a dirigir? Ni hablar, ni hablar, es completamente distinto. Dejo de ser jugador para ser entrenador, ya hace, este iba a ser mi cuarto año que iba a dirigir. Tuve experiencia en escuelita, después tuve ya hace tres años que dije, divisiones inferiores. Lo bueno de este año es que habíamos unificado el trabajo, tanto de inferiores como primera, los cuerpos técnicos iban a ser las mismas personas y bueno, pero lamentablemente no se pudo, pero la verdad que muy contento y con ganas de que el año que viene ojalá se pueda hacer. Seguro. Ronnie, vamos a empezar a repasar un poquito lo que han sido los campeonatos del 2018 y del 2019. Tenemos muy fresco lo que es el 2019 porque bueno, fue el año pasado, pero realmente el título del 2018 fue muy pero muy importante para ustedes porque cortaron una racha de 16 años sin poder ganar un campeonato. ¿Ustedes cómo se sentían? ¿Sentían por ahí la presión de tener que conseguir el título? ¿Cómo lo veían también a medida que iba transcurriendo ese campeonato? Sí, como bien dijiste, el 2018 fue el quiebre nuestro. En realidad todo arrancó en el 2017. Teníamos prácticamente el mismo equipo, salvo uno o dos jugadores y la verdad que tuvimos un año excelente. Veníamos, ganamos toda la zona de campeonato y cuando llegaron los cruces pasamos los octavos de final sin problema. Y en los cuartos de final, que era siempre la barrera que teníamos que cruzar, nos tocó Juventud Esperanza. Que bueno, ganamos de visitante. Y acá de local, justo me acordaba, íbamos ganando 1 a 0 con un golazo de Germi Grenón. Y en el primer tiempo, fuimos al entretiempo y veíamos que la cosa no estaba bien, teníamos dos goles de diferencia, pero no estábamos jugando bien. Y bueno, por ahí el fútbol no es justo con lo que habíamos hecho durante todo el año. Y nos hicieron un gol de penal, creo el primero. Después es un error mío que quiero, justo en este sector de la cancha, cambiar la pelota y se la dejé en el pecho al rival. Le encararon, le hicieron el 2 a 1. Y cuando ya nos aferrábamos a los penales, porque la verdad que no estábamos bien, en la última jugada nos hacen un gol y bueno, se nos vino el mundo abajo. Me acuerdo, patente, patente del vestuario, de nadie hablar, todos llorar. Me acuerdo que ni las duchas habíamos prendido, nadie se bañaba, todos tirados en el suelo, con la cabeza agacha, tristes porque decíamos, bueno, creíamos que ese era el año, que si no era ahí no iba a ser nunca más. Inclusive, con los que hablábamos después, todos nos decían, era este el año, que ahora otra vez, esperar, vamos a ver qué pasa. No sabíamos si iba a seguir el cuerpo técnico, si iban a seguir los refuerzos que estaban. La verdad que fue un año muy, muy feo. Pero bueno, ya después arrancó el 2018 y se renovaron las energías. Tenemos por costumbre todos los arranques de año juntarnos acá en esta cancha, en la mitad de la cancha, por ahí los que hace más tiempo que estamos en el club y los chicos que son más grandes, en el caso de Germán, bueno, estaba Luciano Ballester ese año, y bueno, el tol y yo, y dar una especie de charla o plantearnos objetivos. Y me acuerdo que uno de los objetivos fue jugar todos los partidos. Nos pusimos a meta, jugar todos los partidos. Después íbamos a ver para qué estábamos, pero la idea era completar todo el calendario deportivo. Y bueno, de a poquito fuimos sumando triunfo, empatamos, ese fue un año bastante irregular, como a los ponchazos, como quien dice, pero bueno, una vez que llegamos a los cruces, ese año anexamos, que es muy importante también recordar a Caro, que es nuestra psicóloga, que al principio estábamos todos medio como que no queríamos saber nada, porque no teníamos experiencia en eso, y medio reacio, pero nos sirvió muchísimo. Nos ayudó que agarremos confianza cada uno en lo personal y en lo grupal, confiar en el compañero, creo que es clave en este deporte, y bueno, ella nos facilitó eso. Y los cruces nos tocó todos los partidos contra equipos de esperanza, con lo que eso conlleva. Ir de visitante, las canchas, por ahí el arbitraje, que ahí creíamos que nos podía jugar en contra, y la verdad que sin jugar bien pudimos pasar, hubo una fase, otra fase, y cuando llegó, bueno, los cuartos de final, jugamos con esportivo, empatamos 2 a 2 de visitante, y vinimos a jugar acá, y era otra vez el partido que vos decís, trae los fantasmas, viste, el quiebre, el maldito cuarto de final, y empatamos 0 a 0, y a los penales, y bueno, a sufrir, pero pudimos pasar, y me acuerdo, empatíamos los penales en aquel arco, y fue un desahogo, de decir, por fin, nos sacamos esa mochila, de pasar los cuartos de final, ahora, estamos a 2 partidos, el objetivo, que era jugarlos todos, y bueno, otra vez, otra reunión, también, bueno, para felicitarnos, de poder pasar esa barrera, que hacía muchos años, que no se pasaba, y a preparar los partidos, con Unión de Esperanza, que iba a ser durísimo, Unión venía a ser finalista, y estaba bien armado, fuimos allá, y a los 5 minutos, perdíamos 1 a 0, me acuerdo, un gol de cabeza, que nos hacen, a los 7 minutos, ponerle, más o menos, Arlore saca a uno en la raya, y un montón de gente de ellos, y bueno, era otra vez remar, todo en contra, pero bueno, ahí, por ahí salió el, el equipo, la personalidad que teníamos, el cuerpo técnico, también, alentándonos, y pudimos empatarlo, hizo un gol yo, sobre la hora, en medio de rebote, bastante feo, pero bueno, a esas circunstancias, sirve como sea, y vinimos a jugar acá, la revancha, y acá fuimos muy superiores, acá le hicimos 4 goles, en un tiempo, y bueno, también otro desahogo, terrible. Antes de hablar, Ronnie, de la final, a medida que ibas transcurriendo, el campeonato, por ahí, en qué momento vos sentías, que realmente estaban, para campeones, que podían lograrlo? No, el 2018, en lo personal, nunca pensé, que lo podíamos ganar, nunca, es más, hasta el último instante, si, los cuartos de final, una vez que pasamos, los cuartos de final, como que dijimos, bueno, lo logramos, si nos preguntaba todo, obviamente, que vos a principios de año, decís, quiero salir campeón, pero, no creíamos, que estábamos para salir campeón, viste, no es lo que pasó, el otro año, que después vamos a hablar, pero no, no lo creíamos, y bueno, cuando pasamos la final, estábamos acá, escuchando, porque, había terminado antes, el partido nuestro, no se adicionó mucho, porque te dije, que le hicimos 4 goles, y estaba jugando, Santa Clara, con un argentino de Fran, y estaba con el Nacho Alassi, y decía él, ojalá que pase, argentino de Fran, porque, él al ser de Santa Clara, no quería enfrentarlo, y yo, completamente distinto, decía, ojalá que pase Santa Clara, porque, conociendo a, conocí a Castor, a todos los chicos, por haber jugado allá, era un durísimo, y la cancha esa, que es durísima, entonces decía, ojalá que pase Santa Clara, y bueno, estábamos hoy al final, y pasó, pasó argentino de Fran, y bueno, él festejaba, y yo decía, por dentro, que festeja este, si no sabe la que nos espera, totalmente, y además esa final, fue muy reinida, realmente, incluso aquí, en San Carlos, lo ganaron, pero sobre la hora, durísima, fue durísima, durísima, partido malo de nosotros, ellos fueron superiores, merecieron ganar, pero bueno, por ahí los campeones, necesitan esa cuota de suerte, y la tuvimos en toda la llave, en 2018, en toda la llave, eso era un factor, que por ahí, nos hablábamos internamente, de que tenemos la suerte del campeón, hay que aprovecharlo, o un tiro en el palo, o pasábamos a penales, o se lesionaba, el jugador clave a los otros, siempre hubo puntos así, que nos marcaron, que bueno, nos aferrábamos a eso, de la suerte del campeón, y en la final, arrancamos ganando, con un gol en contra de ellos, un corner de Germán, y un par de rebotes ahí, que el FED se adjudicó el gol, pero nada que ver, salió a festejarlo, el caradura, pero bueno, nos abrazamos en ese festejo, y me acuerdo que dijimos, ahora vamos por todo, un gol más, y no se nos escapa, ahí creo que yo, empezamos a creer, que podíamos salir campeón, considero que fue la primera vez, que por lo menos lo personal, que dije bueno, estamos un paso, de salir campeón, que es más, esa palabra de campeón, no la usábamos, porque viste que está el mito ese, de que no hay que nombrarlo, para que llegue, por la duda, y bueno, un partido chato, malísimo, mucho no me acuerdo, porque por ahí, tengo ese error, de que los partidos clave, por ahí, al jugarlo tan metido, no te quedan, de muchos momentos, que bueno, después del 2019, si me pasó, por ahí lo pude disfrutar más, pero ahí al tener la presión, de jugar de local, la cancha llena, me acuerdo que, muchísima gente, yo no recuerdo, otro partido que haya tanto, como en el 2018, lleno, lleno, tanto de nosotros, como de argentinos, de Fran, entra el gordo, el gordo Miklin, que estaba quebrado, y nos hizo un gol, un golazo, nos hizo el tanque, y cuando nos hicieron ese gol, dije, otra vez, yo venía de perder una final, en el 2016, con argentinos de Fran, una final, que perdí una de 100, y me tocó perderla, y me vinieron, todos los fantasmas de eso, decir, otra vez, hice todo el esfuerzo, llegué hasta acá, un montón de cuidado, de promesas, todo, y se te derrumba todo, en un segundo, y bueno, le seguimos metiendo el pecho, y en este sector acá, un córner, que pateo yo, que lo tiro medio feo, queda el rebote, y el Lore recupera, una pelota increíble, que el Lore, te abro un paréntesis, venía de mandarse, de una macana, en el 2017, que contamos antes, que le pasó, al igual que a mí, que por ahí, nos quedamos medio marcados, por eso, nosotros que somos del club, nos dolió muchísimo, estoy seguro que a él también, y lo vi, y bueno, fue una especie de revancha, le tiró un centro, a Nachito Fogliati, que metió un cabezazo, tremendo, y bueno, ya iban 45, creo, 46 el segundo, así que, con ese gol, terminó de desellarlo. Y con este triunfo, que lograron acá, en San Carlos, fueron con más confianza, al partido en Fran, que de todas maneras, no dejó de ser duro. No, ni hablar, pero ese día, nos fuimos a bañar allá atrás, a la casa, no sé por qué, no recuerdo por qué, y mientras íbamos caminando, los chicos dijimos, bueno, ahora no se nos escapa, sabíamos que no se nos escapaba, el partido clave, era este acá, y lo sacamos adelante, y le dimos el golpe ese, en la última jugada, hacer el gol, que creo que a ellos le dolió muchísimo, porque recuerdo que terminó el partido, y nosotros nos abrazábamos, y los mirábamos, ellos estaban tirados en el suelo, cuando vos decís síntomas, de que están muertos, dieron todo, y no lo lograron, entonces, para nosotros fue bueno decir, bueno, ahora, ganamos acá, y no se nos escapa, y la final allá, toda la semana, imaginate, preparándola, mucho descaro, mucho psicóloga, porque no sabíamos, con qué nos íbamos a encontrar, en esa semana, justo jueves y viernes, se largó a llover, un aguacero increíble, no sabíamos si se jugaba, si no, en una cancha chica, ellos acostumbrados a jugar ahí, con gente grandota, pensamos que nos iban a meter, en un arco a pelotazo, y bueno, preparamos, la semana sí, me acuerdo que, los defensores entrenaban por un lado, y nosotros lo agarrábamos, y le tirábamos pelotazo, pelotazo, y ellos a, a sacarla como podían, a sacar, 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 la verdad que armamos una final, para ir a, a destruir el juego, no jugarla, sino, tratar de que ellos no puedan, implementar su juego, que era, salir por las bandas, y tirar de, pelotazo el 9, y practicamos mucho, que sabíamos que ellos jugaban, con línea de 3, cuando hacían marca personal, a que los volantes, jueguen mano a mano, o sea, tirar pelotazos a la espalda, de los volantes, y que jueguen, mano a mano, y por suerte no salió, porque el gol que hacemos, es igual, el Germán creo que le tira un pelotazo al espacio, al Fede, Fede Sola, que gana en velocidad, engancha, y le tira un centro a Galle, que hace un golazo de cabeza, y bueno, vos por ahí decís, todo el esfuerzo que hicimos la semana, se vio reflejado ahí, con dos jugadas, esa jugada, y una jugada antes, sacamos una en la raya también, de defender, de aguerrido, y bueno, la verdad que el cuerpo técnico, planteó el partido, tal cual salió, y cuando hicimos el gol, también, el abrazo, fuimos en contra, donde estaba toda la gente, había un montón, también dijimos, bueno muchachos, a disfrutar, porque no se nos va a escapar, a dejar todo, que no se nos escapa, es imposible, y así fue, nos hicieron un gol de penal, pero lo aguantamos bien, o sea, nos llegaron, pero no con claridad, lo aguantamos bien, y bueno, cuando escuchamos el pitazo final, fue un desahogo terrible, todo el mundo, me acuerdo llorando, abrazarse, y agradecer, y bueno, una satisfacción enorme, enorme, ahí nos dimos cuenta, lo grande que era Central, por la cantidad de gente que había, lo que fue acá, los festejos, una cosa increíble, y nos dimos cuenta, que nos sacamos la mochila, que llevábamos de muchos años. Totalmente, y para vos Ronnie, desde lo personal, que significó, porque vos, sabemos muy bien, que vos sos del club, jugaste toda la vida acá, si bien tuviste un breve, un breve paso por Argentino y Frank, pasaste malos momentos, y ahora te tocaba la buena. Si, me había tocado también, perder una final acá, en el 2010, con libertad, pero bueno, era muy chico, por ahí no tenía conciencia, de lo que era llegar a la final, y jugarla, la verdad que fue un desahogo, increíble para mí, aparte con el agregado, de que tuve la suerte, de ser el capitán, que creo que es muy importante, o yo me lo tomo así, y me acuerdo que terminó el partido, y yo salí, los últimos 3, 4 minutos, y lo fui enseguida a abrazar a tu papá, que estaban afuera. Por ahí son los que saben el sacrificio que uno hace, están siempre atrás mío, me permiten un montón de cosas, entonces, lo primero que se me vino a la cabeza, fue ir a festejarlo con ellos. Seguro. Seguro. Ronnie, ese 2018 fue muy importante, vos mismo lo estás remarcando, que por ahí, los viviste muy, con mucha tensión por ahí, no alcanzaban a disfrutar por ahí, o a darle el significado real, por el hecho de estar tan concentrados, el 2019 fue otra historia, realmente parece que, y lo que veíamos, los partidos de afuera, veíamos un central distinto, un central que se soltaba un poco más, que tenía otro semblante, por así decirlo. Sí, no, el 2018, como para cerrar el año, fue muy agarrido, mucha presión, me acuerdo que después de cada partido, terminábamos muertos, muertos, nos daría el cuerpo, pero bueno, después hablando con Caro, que la psicóloga, nos dimos cuenta que era por eso, por la presión que sentíamos, y el desgaste, de dejar todo. Bueno, el 2019, como bien vos dijiste, fue completamente distinto, se mantuvo la base, en el 2018, vino Lucas Cornejo, y nadie más creo, o bueno, y volvió Pepe Meynardi, que lamentablemente, bueno, el primer año, el jugó para Argentino de Fran, que también eso, por ahí fue medio feo, no terminó de ser redondo, en el 2018, por eso, porque en mi caso, yo soy muy amigo, y la verdad que estaba contento, porque salí campeón, pero la verdad que estaba, un poco triste por él, porque la verdad que no es lindo, perder una final, y yo venía con el recuerdo fresco, de haberla perdido, hacía dos años, entonces, me acuerdo que fui, lo abracé, y le dije, traté de consolarlo, pero bueno, en ese momento, no hay palabra que valga, sino, lo que querés hacer cuando perdés, es irte a bañar enseguida, bueno, y volviendo al 2019, la verdad que, fue excelente, ganamos el torneo, ganamos el torneo de punta a punta, creo que jugamos el mejor fútbol, jugamos muy bien, el equipo entendió, lo que tenía que hacer, cada uno, creo que es un equipo importante, cada uno entienda, el rol que tiene que cumplir, tratar de cumplirlo al máximo, y creo que, que pasó eso, pudimos sumar al cuerpo técnico Martino Bando, fue muy importante, ese año, al tener la base ya armada, pudimos planificar otro estilo de juego, otras opciones, y la verdad que nos fue muy bien, pero, creo que nos fue tan bien, por habernos sacado la mochila en el 2018. Seguro, en el campeonato del 2019, en la primera parte del campeonato, por ahí, ustedes estaban con la mirada en la Copa Santa Fe, todos sabemos lo que pasó, yo por ahí voy a dar una opinión personal, vos crees que, la eliminación en la Copa Santa Fe, los unió un poquito más como grupo, o por ahí, eso es una cuestión que ya estaba de antes. No, no, desde ya siempre, desde que me tocó ver de Argentino Efra, nos caracterizamos acá, por tener un grupo excelente, el 2017 fue un grupo hermoso, hermoso, y lamentablemente los resultados, no lo acompañaron, entonces por ahí uno no se acuerda, el 2018 con el mono Peralta Pino, Nachito Alacia, fue extraordinario, se coronó con el campeonato, y el 2019 teníamos toda la base, y los chicos que se sumaron, entendieron como era la manera de entrenar, de vivir acá en Central, y la verdad que teníamos un grupo espectacular. Lo del clásico, sí, fue un golpe duro, pero, más allá del resultado, que obviamente, perdimos por los penales, creo que nosotros jugamos un fútbol increíble, en la cancha de Argentinos, que fue uno de los mejores partidos del año, entonces nos aferramos a eso, y bueno, me acuerdo que perdimos un sábado, allá, y el lunes vinimos a entrar acá, y llegamos, y estaban todos los dirigentes, de primera, y los de la comisión mayor, sería de directiva, y bueno, nos felicitaron, por lo que habíamos desempeñado, y nos brindaron todo el apoyo, y confiaban en que, que no iba a influir, digamos lo que pasó, y que íbamos a ir por el bicampeonato, que era el objetivo, y bueno, estábamos dolidos, pero creo que el partido bisagra, que nosotros nos dimos cuenta, que, por así decirlo, tampoco quiero sonar arrogante, que estábamos un escalón arriba del resto, fue con Atlético Fran, un miércoles a la noche, en Fran, que fue después del clásico, que, jugamos el mejor partido en la liga, que hicimos, y a, perdón, Atlético, te dije si está bien, Atlético venía haciendo, que goleaba todo, le metía 3 o 4 a todo, venía haciendo la sensación, y nosotros, no nos patearon al arco, y ahí nos dimos cuenta, que estábamos todavía, en el nivel del año pasado. Ya lo nombraste, tres veces a Caro, en lo que va de la nota, es muy importante, lo que es la psicología en el deporte, por ahí, mencioname por ahí, que es lo importante, que tiene, que les aporta Carolina, porque, sin duda alguna, que el hecho de estar mucho tiempo, peleando por cosas importantes, tener un traspié, y de todas maneras, seguir peleando por cosas importantes, y lograrlo, y nunca bajar los brazos, sin duda alguna, que Carolina tiene una parte importante de eso. Si, yo en lo personal, nunca fui un psicólogo, y cuando, apareció la opción de Caro, dije, no, no me interesa, no quiero saber nada, así que me va a decir a mí, si ya, uno se la cree, que se la sabe a todas, pero la verdad, que fue muy importante, lo que te dije antes, en la autoconfianza de cada uno, y en confiar en el compañero, eso es clave, es clave, y por ahí, yo ahora no te lo puedo explicar, porque no tengo las palabras adecuadas, pero nos hizo entender, que éramos los mejores, que estábamos por encima de todo, y apoyar al compañero, que por ahí el compañero, entender que no se equivoca a propósito, sino que es un error, y bueno, ahí tiene que estar el brazo del otro compañero, para levantarlo, y nos aferramos muchísimo a eso, muchísimo, nos hizo bien como grupo, dentro y fuera de la cancha. Seguro, Ronnie, yendo directamente a lo que son los play-offs del 2019, dentro de todo, lo han pasado las fases con cierta comodidad, salvo octavos de final, fue un partido durísimo ese. Sí, bueno, cuando nos tocó Pilar, dijimos, qué mala suerte, porque Pilar, por más que no haya estado bien ese año, es un grande, y tiene jugadores de renombre, yo tengo varios amigos en Pilar, y bueno, decíamos, qué pasará, qué clasificó último, se hablaba de que estaban peleados entre ellos, que esto y aquello, pero bueno, no deja de ser un rival durísimo, y sí, fueron dos partidos cerrados, creo que pateamos una vez al arco, bueno, allá nos anularon un gol, que después estaba ahí en Opsay, o no, Pepe, pero fue muy cerrado el partido, empatamos los dos 0 a 0, y por la ventaja deportiva, pudimos pasar, y ahí nos terminamos de convencer, de que no se nos escapaba, me acuerdo que bueno, ahora con el tiempo del profe, y Gonzalo, y todo el cuerpo técnico, nos confesaron que ellos, después tenemos la costumbre acá de cada partido, nos bañamos, y vamos todos a comer un choripán, y ellos ahí cuando nos fuimos todos, quedaron solos, y se dijeron, ahora ya no se nos va a escapar, si hacemos las cosas medianamente bien, el rival a vencer era Pilar, y lo pasamos bien, entonces bueno, está bien, ahora te lo digo a esto con el diario del lunes, pero lo que se respiraba era eso, de que éramos otra vez serios candidatos. Seguro, hubo un cruce con cierta polémica, que fue con Juventud Esperanza, por ahí los medios, por ahí allá de Esperanza, hablaron un poquito de más, ¿a ustedes les molestó por ahí eso? Sí, sí, no, a ver, a mí en lo personal sí me molestó, porque la gente por ahí habla, y opina, y no saben el esfuerzo, y el sacrificio que hacemos, todos los chicos acá, para venir a entrenar, el cuidado, la alimentación, y las cosas que uno deja, el venir a jugar, tenemos chicos que este año, tuvieron la suerte de ser padres, y vienen a entrenar, tres o cuatro veces por semana, dos horas, y los fines de semana, y dejan a su mujer, o a su pareja, a sus hijas, y por ahí, tiraban todo eso por la borda, diciendo, no, son los preferidos de la liga, o que los árbitros, y no era así, porque vos mejor que yo, tenés las estadísticas, en el 2019, perdimos solamente dos partidos, en el año, y tanto 2018, como 2019, en los playoff, no perdimos ningún partido, entonces, me parece que los resultados, por ahí, avalan esto que te digo, el sacrificio, y el entrenamiento, pero si fue duro, otra vez, los cuartos de final, decíamos con juventud, otro equipo de esperanza, pero una vez que empezamos a jugar, ellos le echan un jugador, a los 20 minutos, ganamos bien allá, creo que ganamos dos a cero, me parece, si, dos a cero, dos a cero, y vinimos acá, pero bueno, sabiendo de que no estaba nada resuelto, porque si hay algo que tienen los equipos campeones, son que no se entregan nunca, por más que lo estés matando, hasta el final, te dan partido, te dan pelea, y bueno, acá empezamos ganando, se nos ponen uno a uno, y otra vez los fantasmas, de nuevo, pero no, enseguida pudimos hacer el dos a uno, y no sé cómo salimos acá, 5 a 2, les iba así, 4 a 1, que así le ganamos bien, y bueno, tuvimos la chance de poder cuidar jugadores, y prepararnos bien, el tema de amarillas, y eso llegamos bien, que fue algo a corregir del año anterior, y bueno, en la semi nos tocó, defensores, que a priori era el rival más débil, pero no tenían nada que perder, entonces también era duro, y es una semifinal de liga, con lo que eso conlleva, lo que teníamos a favor, era que también lo trabajamos la semana, que nosotros, teníamos un equipo experimentado, y ellos eran todos pibes, entonces teníamos que tratar de, de marcar eso en la cancha, en el primer partido, y creo que lo hicimos, bueno, nos echaron a Lucas Cornejo en el primer tiempo, o cuando arrancaba el segundo, pero pudimos aguantar, eso que arrancamos perdiendo también, jugamos un viernes a la noche, me acuerdo que, teníamos también todo en contra, nos habían dejado la cancha altísimo, el pasto, que nosotros, no nos veíamos los botines, de lo alto que estaba el pasto, que ellos creían que, sacándonos ritmo iba a ser mejor, pero después resultó que, que fue peor para ellos, y nos favoreció a nosotros, así que, nada, arrancamos perdiendo los 8 o 9 minutos, y enseguida, a los 5 o 10 minutos del gol de ellos, nos lo pudimos empatar, y casi lo ganamos, con uno menos, todo un tiempo, y bueno, muy contento, y venimos acá, sabiendo de que, si hacíamos las cosas, medianamente bien, íbamos a estar otra vez en la final, que era, el objetivo también, jugar todos los partidos, que no era poca cosa, jugar, dos finales, en dos años, ya era un mérito increíble, pero bueno, íbamos paso a paso, y acá también fue duro, me tocó hacer el primer gol a mí, un zapatazo afuera del área, en ese arco, y ahí se abrió el partido, después lo mantuvimos bien, y lo cerró el Toli, el Toli Dios, con un gol de cabeza, en el segundo tiempo. Y después vino Atlético Frank, la final, sin duda alguna, de los dos mejores equipos, del año pasado, fue un partido duro, la final fue dura, pero de todas maneras, ustedes realmente, fueron superiores, en esa final, y si bien obviamente, que tiene todas, una final tiene sus complicaciones, da la sensación, de que pudieron llevarse, el triunfo por lo menos, con mucha más comunidad, que el año anterior. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, muy bien, vos lo describiste, Atlético era la sensación, aparte de nosotros, que éramos los candidatos, ellos eran, los que todos querían que gane, porque, para destronar al campeón, por ahí, viste, se ponen todos en el otro lugar, y tenían dos delanteros muy buenos, que venían haciéndonos, la cantidad de goles, y bueno, nosotros sabíamos, que si teníamos, bien parada la defensa, y tomábamos esos dos tipos, teníamos serias chances, de coronar, y allá jugamos bueno, el mismo día, que ahora se cumplieron dos años, que jugó Colón, la final de la Sudamericana, y arrancamos, perdiendo uno a cero, y enseguida, nos echaron a Luciano Ballester, que para nosotros, era un jugadorazo, muy importante en la defensa, después de esa jugada, nos derran un tiro de cerca, y después Nahuel, sacó un mano a mano, Nahuel Ambor, y bueno, ahí me acuerdo, que nos juntamos con Germán, en el borde del área, y dijimos, peor que esto, no vamos a jugar, así que todo lo que venga, va a ser positivo, me acuerdo, y me río ahora, porque nos juntamos, en el punto penal, más o menos, un tiro libre para ellos, y dijimos, bueno, más mal no vamos a jugar, así que, bueno, terminó el primer tiempo, miento, perdón, me confundí, un penal le hacen a Pepe, que tiró un corno yo, y lo agarran, y pudo empatarlo Germán, y terminó el primer tiempo, y en el entretiempo, nos reunimos, dijimos, depende de nosotros, ellos habían dado al máximo, y con un tipo más, no nos pudieron ganar, entonces, dependía de nosotros, y el segundo tiempo, lo jugamos con mucho oficio, me parece, tratamos de dormir el partido, jugar a nuestro ritmo, tener la pelota, y no sé si, hay una jugada, creo que nos patearon al arco, nomás, después no nos llegaron, pero nosotros tuvimos, una o dos claras, pero bueno, nos quedó muy larga la cancha, pudimos traer un buen resultado, y a definirlo, acá de local, y acá de local, bueno, el primer tiempo, sin goles, y el segundo tiempo, lo abre Germán, con un golazo, si, bueno, nosotros tenemos la suerte, de tener un tipo como Germán, que no solamente, en los tiros libres, sino en los penales, también siempre, te abre un partido, y se hace mucho más fácil, el primer tiempo, si, parejo, no me acuerdo, una jugada de ellos, me parece, que tapa bien Nahuel, después nosotros, algún que otro remate, pero, típica final, de la liga, muy cerrada, hasta que bueno, Germán la abrió con un golazo, la verdad que un golazo, de tiro libre, y cuando fue el tiro libre ahí, empezamos a rezar, a pedirle a todos, que la meta adentro el viejo, por favor, y cuando entró, me acuerdo que lo abracé a Pepe, y le dije, bueno, ahora amigo, ahora no se nos escapa, a dejar todo, a meter, a arruinar el juego de ellos, pero no se nos puede escapar, y medio, entre lágrimas, los dos nos abrazamos, en el video se ve, que están todos abrazando a Germán, y nosotros dos, en la otra punta, dándonos ánimo, y abrazándonos, y bueno, no terminaba más el partido, se hizo larguísimo, después, ellos tuvieron dos, tres jugadas claras, que también la suerte del campeón, bueno, tuvimos la suerte, que jugó Franco Saucedo, que entró en el lugar de Ballester, que lo habían echado, y la verdad que, lo marcó muy bien a Cervantes, que era el goleador de la liga, lo borró prácticamente, que era nuestro, que nos podía complicar, la verdad que Caco hizo un partido increíble, y bueno, un tiro libre para ellos, en mitad de cancha, yo me paro en la barrera, y creo que faltaban cuatro o cinco minutos, le había preguntado al árbitro, inclusive le decía, terminalo por Dios, que se viene la noche, y queda corto, el guarini, el cinco de ellos, la deja corta, la rechazamos, creo que Pepe, y me la da a mí, y yo trasladé como 30 metros, no me salía nadie, y cuando me vinieron a apretar, se la toqué al Lorencito Manfredi, que pateó una vez, la atajó el arquero, volvió a patear de zurda, pegó en el palo, y recorrió todo el arco, y bueno, por suerte, Luchito Bonalume, pudo llegar y hacer el gol, que hasta el día de hoy, un año después, el último gol de la liga, lo hizo Luchito, y bueno, nos fuimos a abrazar todos, y ya cuando nos abrazamos, dale campeón, doble campeón, decíamos, porque también, hay que destacar, lo de la reserva, que salió campeón, eso nunca en la liga pasó, y tenemos la suerte, de que Central fue el primero, y somos nosotros, y el grupo este, lo pudo lograr, y bueno, mientras nos abrazábamos ahí, recordábamos esas cosas, y también, medio entre lágrimas, felicitarnos, y abrazarnos, y besarnos, y me acuerdo que los últimos minutos, ya nadie jugaba, ellos no querían saber más nada, a mí me tocó salir, y del momento que salí, era pensar que, que iba a hacer con los festejos, disfrutar un poco más, mirar a la tribuna, ver a la gente emocionada, un montón de personas, que nos siguieron, desde toda la campaña, no solamente del 2018, y del 2019, sino de antes, y verlos emocionados, y felices, la verdad que eran muy contentos, vinieron los chicos de reserva, y bueno, los últimos minutos, fueron hermosos, porque estábamos todos, ahí al borde de la cancha, festejando, por los dos campeonatos, y cuando tocó el árbitro, el silbato, era, esta imagen es hermosa, todos corriendo, por todo el lado de la cancha, levantando los brazos, esas son cosas, que son impagables, vos mismo lo dijiste, en el 2018, se sacaron la mochila, en el 2019, se nota que lo disfrutaron un poco más, se dieron cuenta realmente, de lo que estaban consiguiendo, se suma lo de reserva, que bien lo mencionaste, fue realmente mucho más lindo, también de vivir para todos ustedes, fue un año excelente, 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 que no creo, ojalá que sí, pero no creo que se vuelva a repetir, porque se dio todo, absolutamente todo, y lo pudimos celebrar, de la mejor manera, el otro día, los dos años que salimos campeón, coincidió que el otro día era feriado, entonces los festejos, se extendieron hasta altas horas, pero bueno, el 2019, habíamos salido campeón de visitantes, nos tocaba ahora de local, y lo pudimos hacer, y la verdad que muy, muy contentos, me acuerdo que ese día festejamos, toda la gente entró a la cancha, quedamos hasta casi de noche, acá dentro de la cancha, salimos a la caravana, que fue larguísima, había gente en la plaza, y el final estaba entrando a San Carlos, más de 30 cuadras de caravana, una cosa que yo nunca había visto, y con los que hablo por ahí, que son más grandes, tampoco habían vivido, y bueno, los festejos después, fuimos al playón, a festejar, tomamos, comimos, disfrutamos, y después tuvimos la suerte, que era feriado, fuimos todos al boliche, a seguir festejando, y muy contentos por eso. Ronnie, para ir de alguna manera, cerrando la nota, no quiero despedirte, sin que me describas, sin que me digas, qué significa el cuerpo técnico anterior, y que de alguna manera, se va a mantener con el próximo técnico, cómo lo puede describir, qué importancia tuvo, no solamente Gonzalo Smitalter, sino todo el cuerpo técnico. No, la verdad que es muy meritorio, lo de ellos, son los factores principales, se puede decir, porque primero tuvieron el ojo, para armar el grupo, para atraer a los jugadores, después para plasmar una idea, en el campo de juego, y la verdad que nos dio resultado. La vuelvo a nombrar a Caro, para remarcar que cuando ella llegó, tuvo muchas charlas con Gonzalo, y creo que también la forma de él, de ver el juego, y de transmitir el juego hacia nosotros, cambió muchísimo con la llegada de ella. Entonces creo que nos fuimos sumando, cosas positivas todo, y sin ningún tipo de duda, esos fueron, fueron, son, y van a ser muy importantes, para el grupo este que tenemos hoy en día. Ronnie, la última, ¿qué sigue ahora después de esto? Sabemos que por la pandemia, el campeonato de 2020 se ha suspendido, pero ¿qué sigue? ¿Van a buscar cuando se renueve la competencia? ¿Van a seguir buscando conseguir títulos? ¿Van por el tricampeonato? ¿Se van a enfocar en la Copa Santa Fe? En primer lugar, por lo que hablamos, hablamos medio por arriba, todavía no tuvimos esa reunión, que te dije que tenemos todos los años. Lo primero es, tratar de, de integrar a Silvio, lo mejor posible, que la verdad que me parece una gran persona, sabe muchísimo, integrarlo, esta gran familia que somos, y tratar de, de nosotros, entender lo que él, quiere plasmar en un campo de juego, y después, obviamente, el objetivo va a ser la Copa Santa Fe, tratar de llegar lo más lejos posible, ganarla, es difícil, pero, nada, no es imposible, el objetivo principal es ese, tratar de, llegar lo más lejos posible, y después, en la liga, obviamente, defender lo que nos ganamos, tanto en primera, como en reserva, defender los títulos que tenemos, y, y quien, quien dice, ir por la, por la Challenger. Seguro. Ronnie, muchas gracias, y bueno, felicitaciones por todo lo que han logrado, seguramente, con el correr de los años, a medida que vaya pasando el tiempo, se van a dar cuenta, y le van a dar la magnitud, a todo esto que han conseguido, que realmente, es muy importante para el club. Bueno, gracias, si, eso es una gran verdad, que vos decís, que nosotros por ahí, no nos damos cuenta, porque por más que sea una liga amateur, y todo lo que, lo que eso lleva, no es fácil salir campeón, bicampeón, menos, y a eso sumarle, que la reserva pudo ganar, la verdad que, ojalá no, ojalá me equivoque, pueda pasar todos los años, pero, me parece que van a pasar años y años, y, y va a ser muy difícil de superar eso, o igualar, entonces, a medida que pase el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta, de lo que logramos, y vamos a tener la suerte, de estar el día de mañana, cuando seamos grandes, en un cuadro, en la secretaría, o en la cancha, y recordar ese grupo hermoso, que tuvimos, que como te dije antes, que es una familia, que de a poco empezamos a armar, y la verdad que, que nos sentimos muy cómodos todos, y dejamos agradecer a, y bueno, espero que disfruten esta nota, todos los hinchas, que nos acompañaron siempre, porque la verdad que el club, estaba pasando un momento malo, de no ganar, de quedarnos siempre ahí en la puerta, y bueno, y a pesar de eso, siempre la gente nos aguantó, jugamos muchísimos partidos, con la cancha casi llena, y eso no es fácil de lograr, así que, que nada, también dedicarle a ellos, los dos campeonatos, y agradecerle, por el aguante de siempre, muchas gracias, dale, gracias, nos vemos, gracias,